Hola que tal amigos, buenas tardes, los saluda a su amigo Luis Martínez Jr. de Jaripeo Premium Aquí les traemos otra premicia, como les avisamos ayer a la gente que nos pudo escuchar por Whatsapp o Jaripeo Premium Les vamos a traer otra novedad, vamos a traerles a una de las grandes lanzadoras de las nuevas del estado Nuestra amiga Lupita, Rodríguez Lupita, que tal como andas? Bien, gracias a Dios Un saludo para la gente, algo? Si, un saludo para la gente Que nos va a sintonizar en este video Si, que nos va a sintonizar en este video Amigos, como saben, siempre nos gusta andar checando los talentos nuevos, verdad? Andar apoyando a la gente nueva Nuestra amiga Lupita, como ya saben, por ahí en las fuentes Por ahí, también ahí, para el Zapote, tengo entendido Para el Wissachan, estaba haciendo entrenamientos Y hace poquito en la Ousca, a mí nos presentó ahí con nuestra amiga Fernanda Reynoso Que también está aquí detrás de cámaras Ahí, está bien escondida, ahorita le toca a ella La vamos a entrevistar, vamos a hacer unas preguntas, Lupita, como ves? Te apuntas o no? Si Ya andamos aquí, verdad? Ya ni modo de decir que no Lupita, vámonos Recio Tu nombre completo? María Guadalupe Mendoza Rodríguez Edad? 14 años Tan chiquita, amigos, tan chiquita y anda en estos trotes Lupita, la pregunta del millón ¿Por qué andas en esto? Pues me llamó mucho la atención al ver que también las mujeres podían ¿Te guiaste en alguien? Sí ¿En quién? Mariana Borges Saludos a nuestra amiga Mariana, ahorita hablando de ella ¿Y por qué? O sea, esto va prácticamente un año, un año y medio que empezaron a venir ellas Las reglas yocatecas, Ámbar Zapata, Mariana Borges, fueron las que llegaron allá a Guandacadeo Ahí primera vez y después vino Ámbar a Guanajuato, a la Palo Dulce Desde ahí se hizo un corredero Lupita, ¿cuándo fue la primera vez que empezaste en esto? Que te metiste al azar a una plaza? Eh, inicios de este año ¿Recuerdas la plaza? Eh, sí ¿En dónde fue? Fue en las puentes Lupita, también otra pregunta que creo que la gente la quiere saber ¿Qué es lo que te motiva a andar en esto? Ya me dijiste que las mujeres pueden, pero ¿qué sientes estar adentro del ruedo? Mucha emoción, mucha adrenalina, a la vez nervios ¿Miedo? No ¿Nada de miedo? No Eso es algo que hemos visto últimamente en el Jaripeo, amigos Las reinas yucatecas vinieron aquí a poner un ejemplo Que ya se hizo un contagiadero, como saben Ahí hay muchas amigas Ahí le mando un saludo a mis amigas, las reinas de Guanajuato Que fueron aquí en Guanajuato Las que ellas fueron las primeras en empezar en esto Vale Patiño, Pau Patiño Las primitas de Jalisco también, ahí andan en En el Argüende, dicen por ahí Y pues ahora están estas dos princesas aquí de Cortazar, Guanajuato, exclusivamente Lupita, otra pregunta ¿Qué metas tienes tú aquí en el Jaripeo Bravo? A ver, platícanos ¿Es de moda o quieres triunfar o qué quieres hacer? La gente quiere saber eso Sí, quiero sobresalir, triunfar, poner en alto mi nombre, mi estado ¿Te gustaría salir fuera del estado? Sí ¿Te gustaría Estados Unidos? Sí Y la pregunta también ¿Estás practicando o solamente cada Jaripeo Llevas ahí, llegas ahí a ver qué sale? ¿O practicas en la semana? Platícanos también Sí, practico la semana cada martes, viernes, sábado ¿Es un entrenamiento continuo? Sí Otra pregunta ¿Alguien te ha apoyado en esto? ¿Familia, amigos, novio, no sé, verdad? Ahí lo que sea Sí, mi mamá mucho, mis hermanos Mis amigos que yo soy Santana, Jonathan Patiño Varia gente la verdad ¿Fernanda Reynos? ¿Tienes apoyado? Sí, también ella mucho ¿Se regañan cuando alguien se equivocan en algo? No, sí Otra pregunta ¿Tienes familia aquí en el Jaripeo? ¿O tienes primos, tíos, papás, no sé, que han sido charros? Sí ¿Quiénes son ahí para mencionar? Mi tío, bueno era mi tío, pues sí, ahorita ya no Se llama Pillo Rodríguez ¿Tu Pillo? También mi cuñado, Jesús Menecio Ya traes ahí un poquito de escuela, amigos, ¿eh? Porque es muy raro que alguien se meta en esto, amigos Si no, trae un poquito de pasado, es muy raro, ¿eh? Tienen que tener un poquito de una familia Ahí que anden en el Argüende, en lo que es el Jaripeo Bravo Lupita, otra pregunta Me gusta mucho esta porque soy ganadero, ¿verdad? ¿Algún toro que te guste? ¿Algún toro, alguna ganadería que también te guste? Sí, la luna seca y el toro de pequeño ¿El pequeño gran guerrero? ¿Por qué te gusta el pequeño? No, pues sale de vecino Es muy buen toro, la verdad Un toro letal, amigos El más letal del año pasado es de este Aprovechando ahí el espacio Para saludar ahí A mi compa Raúl Gómez Y me brinque un poquito, ¿verdad? También para saludar a los amigos de Jaripeo Premium Y Jaripeo Sin Fronteras Ahí mi compa Fantasma Mi compa Sal Sierra Monce Patiño Ahí que son los patrocinadores de esta entrevista Ahí fueron los que nos mandaron los billetes Para echarnos unas caguamas Unas tequilas Y ya andamos un poquito aquí en esto, ¿verdad? Ahí les mando un saludo a ellos Que están allá En la Nueva Americana Y uno está por aquí en Cortázar Uno anda por ahí Lupita, seguimos con las preguntas Otra pregunta muy importante ¿Qué plazas te gustaría visitar? Pues la Monumental Y pues también a las plazas que me inviten Con gusto Tú no le haces ninguna plaza chica Todas son iguales Sí, todas son iguales Por ahí tengo entendido que ya tienen compromisos Tengo entendido que ya tienen dos fechas Ya bien seguras ¿Las sabes o no las sabes? No, no, sí sé Solo de pequeños estudiantes Tienen Aprovecho para dar el comunicado, ¿verdad? Tienen tres fechas Van el 3 de octubre a La Noria Van el 17 de octubre al Ranchito de El Salvador Y antes de eso, en este mismo mes Van a una final de exhibición Ahí con las reinas de Guanajuato Ellas se llaman las elegantes de Guanajuato Tengo entendido Me han dicho cuaderos chismes Buenos o malos Que ellas son las elegantes de Guanajuato Van a ir a la final de exhibición ¿Vas a lograr tu sueño? Sí ¿Hay nervios de ir a la Monumental de Morelia? ¿Otra vez fuiste? ¿Qué te pareció? Una chulada de plaza Y sí, sí, muchos nervios ¿Crees que la plaza impone? ¿Crees que la plaza te pone nerviosa? Pues yo creo ¿Y qué vas dispuesta? ¿A dar lo mejor de ti? ¿O qué onda? Vea platicar a la gente Sí, pues a dar lo mejor en esa plaza La plaza de mis sueños Y la vas a pisar por primera vez En unos días ya Recuerden 19 de octubre Va en la gran final Ahí de Pequeños Gigantes En Gaste Bravo Hizo posible todo esto Ahí les mando un saludo A mi amigo Juan Carlos Ochoa Y Cidro Hernández Ahí a Ganadería Don José Que son los patrocinadores De este gran evento Ahí nos vemos, eh Para que nos acompañen Lupita Yo sé que empezaste aquí Con Fernanda Reynoso, ¿verdad? O con tu padrilla, ¿verdad? Con la que antes empezaba Con los estos chavos De Centauros ¿Alguna vez te animarías A meterte uno contra uno? Pues yo digo que sí Más para adelante sí ¿Todavía no? No, todavía no Ya que ya tenga más ¿Preparación? Más tiempo, sí Más tiempo y todo Ahorita no Ahorita voy a seguir con Fernanda Y si Estás muy chica Creo que de todas las adores A nivel Estado, ¿verdad? Región, nacional No sé De las las adoras Que andan ahí en eso Creo que tú eres la más chica 14 años Vaya La hija de Tabarino Otra vez la topamos En una entrevista, ¿verdad? Ahí a la amiga Denise Hernández Le mandamos un saludo también Creo que ya tenía Un poquito de 15 años Tienes mucho Mucho margen de mejora Algún día en unos años Te piensas meter A un toro bravo Un toro grande De respeto ¿Te gustaría? Sí Sin miedo al éxito, ¿verdad? No, pues Lupita, ya casi vamos a terminar Esta breve entrevista ¿Verdad? Ojalá dentro de un año Dos años Volvamos a esto Vas empezando Una carrera muy joven ¿Cuántas jugadas llevas, Lupita? Más o menos Que te acuerdes Entre entrenamientos Jugadas ¿Cuántas llevas? Exactamente Exactamente No me acuerdo Pero sí llevo muchas ¿Ya tienes algunas prácticas todavía? Sí ¿Y sientes que vas mejorando? ¿Cómo ves? Sí, siento que hoy mejoran bien hecho ¿Cómo te fueron los caminos? Platica de la gente Que creo que mucha gente Te ubicó Y por las fotos de herencia de Rancho ¿Verdad? Y creo que tu perfil Se había llenado de solicitudes De amistad Ahí que te ubicaron ¿Verdad? ¿Cómo te fue? Platica de la gente Muy bien, gracias a Dios Ya me andaba cayendo Pero bien En el segundo turno Me le pedí un cabezal A los cuernos Al gogote Platica de la gente ¿Cómo fue? Sí, al gogote No, pues ¿Cómo ven mis amigos? Tenemos este Fiel compromiso con ustedes Con los charros de antaño Con los jóvenes talentos Sean hombres o mujeres ¿Verdad? Esperemos nos sigan apoyando En estos videos Hemos tenido un poquito De respuesta buena en YouTube Y esperemos seguir así Ahorita este proyecto Se va a hacer más grande Traemos una alianza Con los amigos de Jaripeño En Fronteras Ahí mi compas de Sierra Mi compas de Fantasma Vamos a echarle ganas Por favor Díganos a quién más Les gustaría que entrevistáramos Ganaderías Jinetes Charros Locutores Estamos para lo que se ocupe Y esperamos dentro de un tiempo Volver a venir aquí Con nuestra amiga Lupita Rodríguez Y nos platique Cómo le ha ido Ya les platicamos Que tiene varios compromisos Esperemos Lo saque bien Y les deseamos La mejor de las suertes Lupita Algo que le quieras decir A la gente Que nos va a ver en este video Muchas gracias Por apoyarme Más que nada Y pues Que te tengan paciencia Que te apoyen Ahí vamos Poco a poco Que vas a decir Vas a dar lo mejor de ti Sí, así es Tenemos que ir Fernanda Ahí está Ahí despídete de la gente Que nos ha apoyado Algún saludo para algún familiar Que seguro va a ver este video Seguro lo va a ver Un saludo para toda mi familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!